Escuchame, Alex, tu que tienes contactos con estas, a mi no me llega el O'Brands este a mi casa O'Brands, el O'Brands este O'Brands, el O'Brands, no, lo de la fibra esa, a mi no me llega Diles, gilipollas Que tonto eres Que tonto, pero que tonto, pero que tonto a las tres Oh, 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 ah, que coño cerdete, que viene un, un, un tank, donde, por donde Arriba, ostia, tonacho, que es tu primo, que me tira cubos Que me tira cubos, ah, tu primo, tonacho, habla con el, que esta loco Norberto, 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 no, no, Norberto, Norberto, Norber, Norber, ah, algo le paso, algo le paso Va a morir, tío Otra vez Va a morir, tío, ¿qué es lo que somos familia, hijo de punta? Otra vez, no, no, un creeper ¿Has explotado un creeper, enserio? Noo, tío Madre mía, que le están, que le están inflando a tonacho Por favor Oh, un polluelo, un polloo Un polluelo Creeper, mira, anda, es tronete ¡Ey, una slime! Tronete Oye, enserio ya me han matado, tío El pollo, ha sido el pollo, ha sido el pollo, ha sido el pollo, ha sido el pollo, se puede ser más ridículo, quitarme eso de encima, mira el pollo Se puede ser más ridículo, tío, pero el tío me ha matado un pollo, señor ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué ridículo! Es que se han muerto dos veces ya, tío, se han morido dos veces Joder, Tonacho, de verdad, eh Abro el baile del polvete, el baile de la manzana, el baile de la manzana, el baile de la manzana ¡O mata! Él tampoco quiere escucharte hacer el baile No, dejadlo ahí, dejadlo ahí, no lo levantéis ¡Oh! ¡Pero no salgas, puto loco! Mira, los Sub4Sub están aquí, han vuelto ¿Qué son los haters? Los haters Trae Sub4Sub y tu bloquear usuario ¡Ah! ¡Hostia, qué loco! ¡Ay! 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 ¡Joder, Tonacho, te has caído tú solo! ¡Tú solo! ¡El sim no funciona, el sim no funciona! Tío, en serio Se has caído, tío Tonacho, un pato, es amigo tuyo ¡Pato, tío! ¡Hostia, el pato asesino! ¡Que el pato es la witch! ¡Por eso te mata de un golpe! ¡Puto pato, tío! ¡Oh! ¡El O'Brien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me voy a buscar! ¿Dónde está El O'Brien? ¡Que estaba ahí! ¡Que estaba El O'Brien! ¡Hijo de puta! ¡Yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡Que era El O'Brien! ¡Te lo juro por Dios! ¡Una espada! La espada es menos épico de lo que aparece en el principio ¡Ah! ¡Joder, El O'Brien otra vez, tío! ¡Te lo juro por Dios que he visto a El O'Brien otra vez! ¡Alec, a una gorda! ¡Aquí! ¡Estaba aquí, os lo juro! Porque solo yo El O'Brien tío, esta en mi puta cabeza ¡Alec, ya lo he visto, que lo primero he visto yo! ¡Ah, vale! ¡Joder, no más! ¡Yo qué sé! ¡Me estoy volviendo loco, o algo Esta noche, Alejandro me ha venido a mi cama y dice, ¿me puedo venir contigo? ¡Mirero, Bryce! ¡He visto a los brazos antes de la esquina! Lo malo es que un día de estos miros que amanezca muerto, ¿sabes? Y diga, dale, 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 lo juro. A la policía, tú explícaselo a la policía, a la Guardia Civil. Es uno de los que trabaja... ¡Aaah, qué asusto! ¡Cuánto nacho, tío! ¡Eres un...! ¿Qué hace? Bueno, espere, 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 que se le haya levantado la habitación, que está dando la vuelta. ¿Qué dicen los de la radio? Que van a venir un montón de zombies o algo así. ¡Una puta! ¡Esto me lo... yo qué sé, me ha asustado, coño! Minecraft Evoluto. ¿Qué dices? ¡Puto loco! ¡Ay, Dios mío! Y ya está. ¡Joder! Y así, niños, es como debe ir dirigidos a vuestros profesores. ¡Jajaja! ¿Te habéis aprendido algo hoy? Que sea eso. ¡Ay, hijo de mío! Y al levantaros, ir a desayunar, decirle a vuestra madre. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué susto me ha dado, tío! No sé... no sé... no sé lo que voy a decir. ¿Por qué no alguien... va y mata a Tonacho? A su casa. Te invito a traer, chinche. Sí, dale, por favor. Mándale un WhatsApp a Jenny. Ana, haces algo de recordar a la gente lo de las bufandas, porque... No hay huevos a recordar lo de las bufandas y decirle a Jenny que se va a matarme. Escucha, recuérdalo tú, que ves que viene a Jenny, en vez de que suba un momento. Por favor, que suba a Jenny, por favor, que suba a Jenny. Que es la web de Movistar, que está... Eh, Jenny... ¿Qué tal, Artocraises? Jenny, ¿puedes subir un segundo a la habitación de Tonacho, por favor? ¿La estás llamando en serio? No me lo puedes. ¡Ay, Dios mío! Sube, pero está con la webcam puesta, ojo. No me lo puedo creer, que... Sube... no, pero no cuelgues, no cuelgues, no cuelgues. ¿La has llamado en serio, tío? Sube, un segundo. Mira, 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 ahí asoma. Hola, Tonacho. ¿Qué hacéis? Pero por favor, mírale, mira las pintas que lleva. Si he trabajado antes, ya lo he visto. Pues yo te he llamado Chinchetto, dime, explícamelo, que después te tiene que ir a partir... No, no, pero vamos a ver, cariño. Esto es solo las gafas de la guerra, que he dicho antes, de la guerra del amor. Y voy con la bufanda puesta a modo del guerrero. No perturbes... No perturbes mi paz, mujer. Vamos a... No, no, no. A fregar, niña. No, no, no. Ay, madre mía. Bueno, bueno. Jenny... Hablamos. Ahora bajo, cariño. Ahora bajo y hago la cena y frego los platos y todo así. Hasta luego. Venga, va. No perturbes mi paz, mujer. Pobre Jenny, lo que tiene que aguantar. Yo es que me la veo un día despertando a Tonacho, y Tonacho así en la cama... Con las gafotas puestas, ¿sabes? Con las gafotas puestas, ¿sabes?